Bien, miren acá, ¿cómo haremos una estampa? Tenemos varias formas de hacer la estampa, o bien la podemos calcar, ¿sí? En algún lugar la diseñamos nosotros, lo ideal si va a ser una bolsa personalizada que la diseñamos nosotros. Yo en este caso voy a hacer unas letras, fíjense lo que voy a hacer acá. Yo, ¿esto escribe? Sí. Yo acá, le voy a tomar el tamaño. ¿Sí? Quiero escribir la palabra Winner. Ya cambio. ¿Sí? Primero lo que voy a hacer. Le voy a tomar un ancho más grande de la palabra, ¿no? Entonces después en el medio voy a escribir la palabra que yo quiero. ¿No? Acá ponía. ¿Sí? No le voy a escribir la palabra. ¿Sí? Entonces después voy a darle la inclinación a las letras que quiero. Me hago varias líneas de inclinación, ustedes lo van a medir. Yo acá no lo estoy midiendo para hacerlo como más rápido, ¿no? Y entonces Winner empieza con doble B. La doble B estaría acá. La doble B. Pongo ahí. Pongo acá. Pongo acá. Pongo acá. Ponele que acá tengo la W La voy a remarcar para que se vea Y así vamos haciendo, dibujando todas las letras que a nosotros nos agraden o el formato de letra que nosotros querramos utilizar Esta es un poquito más ancha, debería ser un poquito más ancha Así que debe ser un poquito más ancha Ahí ¿Sí? Hoy le hacemos la I Bien cerquita El mismo ancho que las otras letras Todas las letras del mismo ancho Recuerden eso Después vamos con la N Que también tienen los barrotes Los palotes, mejor dicho No barrotes, se tienen en las cárceles Los palotes también tienen el mismo ancho ¿No? La separación es un poquito más chica ¿Sí? Entonces ahí vamos Ahí vamos con la N Vamos con la otra N Lleva dos N winner Entonces vamos ahí Y ahí Y ahí Después viene la E Y la vamos a poner por acá También el mismo ancho Así Vamos a poner el espacio Lleva por acá La E Y va a tener también el mismo ancho por acá arriba ¿Sí? Y por abajo Y en el medio Y en el medio le hacemos la barra del medio Que también tiene el mismo ancho Y después del día de la R Que la vamos a poner por acá Vamos a subir un poco acá Vamos a hacer así Vamos a bajar por acá Y nos vamos a venir acá ¿Sí? Ahora estoy haciendo una letra ¿Sí? Inventada Digamos ¿No? Pero ustedes no necesitan inventar ninguna letra Ustedes la pueden sacar de algún De alguna revista De algún libro De lo que sea ¿Sí? O de internet ¿Bien? Esto lo voy a dar a inclinación también Y si bajé la R ¿Sí? Lo que voy a hacer es subir la W La primera La primera barra de la W Entonces la voy a llevar para acá Ahí Y entonces hago así Miren Todo para seguir más o menos el mismo estilo de letra ¿Ven? Winner que diga así Muy bien Yo acá tengo mis letras Ahora les voy a mostrar Cómo la recorto Para que vean Que es de lo más fácil Voy a recortar una sola Porque si no se me va a ir mucho el tiempo Y quiero mostrarles Cómo armar la bolsa ¿Sí? Muy bien Miren acá Vamos a ver acá Miren Muy bien Fíjense Con el cortahilo Es mucho más fácil Porque Es como que puedo hacer Dar mejor forma ¿Ven? Entonces voy Contorneando la letra Siguiendo todo el dibujo ¿Ven? Ahí 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 Les voy a mostrar solo la W Porque las otras Van de la misma manera ¿Ven? Yo las voy a calar De la misma manera Las otras Esto se llama calado Igual se nota Que es un calado Este Vamos a ir por acá Así Vamos por acá Vamos ahí Vamos acá Vamos acá Y ya casi la terminamos Ya la tenemos casi lista Porque empezamos por acá Y como verán Si se las muestro Acá arriba Queda así De esta manera Que calé esta Vamos a calar Todo el resto Y después vamos a ver Cómo la vamos a imprimir En la bolsa ¿Les parece? Bueno Dejamos esto Y vamos a pasar A la bolsa En sí Para hacer la bolsa Vamos a tener que hacer Un molde De la bolsa Del tamaño Que sea la que querramos Nosotros la bolsa ¿No? En mi caso Voy a hacer una bolsa De Le voy a dar unos A ver cuánto me da la tela ¿No? Le voy a dar unos Treinta centímetros Esta vez Ahí está Treinta Me los marco acá Y me marco Treinta Otra vez por acá Y después ¿Qué voy a hacer? Marcarme la línea Voy a utilizar el marcador Porque se ve mejor Con el marcador Espero que sea el que anda Porque tengo un par Que no andan También lo tengo allá adentro Espero haberle dado Justo al que anda Le di justo al que no andaba Muy bien Acá está el que anda Ahí está Entonces acá tenemos Treinta centímetros De largo Le vamos a dar ¿Cuánto tengo la tela? Ahí de largo Le puedo dar Treinta y ocho centímetros Tranquilamente Entonces me voy a marcar Los treinta y ocho Desde el borde Hacia mi derecha Me marco los treinta y ocho Una vez Y otra vez Cerca mío Para poder hacer la línea Ahí está Una vez que hice esto Me marco la línea Donde va a terminar Mi bolsa Pero mi bolsa Va a tener un fuelle Entonces ¿Cómo voy a hacer Una bolsa con fuelle? Vamos a hacer así Vamos a suponer Que yo quiero un fuelle Que mi fuelle tenga Diez centímetros Diez centímetros Para que mi fuelle tenga Diez centímetros Le tengo que dar cinco Porque estoy trabajando Con la mitad de la bolsa Entonces acá me voy a marcar Cinco de fuelle Me marco los cinco de fuelle acá Cinco de fuelle por acá Y a su vez Me voy a meter Desde esta línea del costado Cinco para adentro Y desde esta línea del costado Cinco para adentro ¿Sí? Entonces vamos a hacer así Miren Acá primero voy a hacer la línea ¿Van? Me hago la línea Acá A la altura de Los cinco centímetros Le hice torcida Muy bien Ya empezamos bien Torciendo la línea Ahí está Y después Me voy a subir en escuadra A los cinco centímetros ¿Para qué? Para que me queden Cinco y cinco ¿Sí? Entonces me van a quedar Los cinco y cinco ¿Se ve? Cinco y cinco Entonces me queda Algo así Me queda Este fuelle va a tener Diez centímetros Porque esta es la mitad Acá ya tendría El molde de la bolsa Yo lo voy a recortar Y les voy a mostrar Cómo vamos a cortar la bolsa ¿Les parece? Muy bien Miren acá Si ustedes quieren Que estas planchas Sean un poquito Más resistentes Porque esto es un papel Si bien es un papel Milloneros No deja de ser un papel Le van a pasar Plasticola así Con el dedo Oh La cola vinílica Que ustedes Acostumbren a usar Sí Bien por todos lados Se va a doblar Un poquito esto El papel No importa Ustedes lo pueden enderezar Le van a pasar De los dos lados De ambos lados Le van a pasar La cola vinílica ¿Sí? De ambos lados Le pasan La cola vinílica Entonces de esta manera Nosotros protegemos Un poco más La plancha ¿Sí? Que vamos a utilizar ¿Ven? Que se dobla un poco No se aflijan Esto después Se endereza solo Una vez que se seca De un lado Se lo pasamos Del otro lado Miren Yo acá hice Una de una pelota ¿Sí? Porque lo voy a hacer Estilo mundial La La bolsa Y también le pasé Paste cola O cola vinílica Que se está secando Y también hice Una de Este De Messi Que Si ustedes pueden ver Tiene un cierto brillito Porque a esta ya le pasé La cola vinílica Esto si quieren estampar La bolsa Dicho esto Vamos a ver La bolsa en sí Bueno Yo acá tengo El molde que hicimos recién Miren lo que vamos a hacer Vamos a agarrar Unas telas Yo en este caso Agarré lienzo ¿Sí? La voy a hacer bien rústica Y apoyo mi molde Y lo voy a marcar Eso es todo lo que voy a hacer Voy a marcar mi molde Muy bien A este molde Lo voy a dejar Solo Solo 0,5 De Margen De costura Si no le quiero dejar No le dejo Lo corto al ras Y listo Me va a quedar Un poquitín Más chica ¿Sí? Pero no afecta Para nada Una vez que lo marqué Voy a recortar Ambos paños Iguales En este caso No le voy a dejar El margen Lo voy a recortar Tal cual Como pueden ver Ahí ¿Sí? Ahí Y después voy a necesitar Unas tiras ¿Para qué? Para el sujetador De la bolsa Vean que la bolsa Tienen unas tiras ¿Qué largo van a tener Las tiras? Bueno El largo que a ustedes Más les guste A algunas personas Les gusta la tira corta A otras personas Les gusta la tiran Un poquito más larga Yo se la hice Medianita ¿Sí? Esto Tiene que ver Más que nada Con la Función Que va a cumplir La bolsa En el caso de ustedes O sea Si ustedes la quieren hacer Para Poner regalos Bueno Tienen que tener en cuenta El tamaño del regalo ¿Sí? Que quepa dentro De la bolsa Pueden hacer bolsas Personalizadas Con los nombres De las personas A las que ustedes Quieren hacerle el regalo En realidad Son muy fáciles De hacer Como ven El molde es muy fácil Y ya la corté Lo único que me queda Es coserla Pero antes de coserla Antes La voy a estampar Así que Como la voy a estampar antes Les voy a mostrar Como se estampa Primero Y después las cosemos ¿Le parece? Miren Yo corté aquí Mis dos tiras Estas tiras Tienen un tanto Como fácil Tienen 50 centímetros Más Tienen 60 centímetros De largo Corté dos tiras De estas Para hacer Los tirantes De la bolsa Esta bolsa Es una bolsa A medianita ¿Sí? Pueden hacer El tamaño Que ustedes Quieran Ya saben Y es lindo Para hacer Un regalo Personalizado Y poder hacerle La estampa Que uno quiere ¿No? Porque además Del regalo Le queda la bolsa De regalo ¿No? También Porque la bolsa La pueden utilizar Y les queda De recuerdo Muy bien Vamos a lo nuestro Vamos a estampar Y después Como les dije Lo primero Que vamos a hacer Es la impresión ¿Sí? Antes de coserlo Entonces tenemos Que hacer el diseño O sea Una vez que tenemos Hechas las plantillas Vamos a ver Cómo las vamos a colocar Tenemos que tener en cuenta Que este pedazo Que sobrecer acá Es fuelle Igual que el de este lado Entonces Si yo quiero Acá en el medio La estampa No la tengo que poner Sobre el fuelle Entonces Vamos a suponer Que yo pongo La palabra Wiener Así ¿Sí? Ahí Entonces ¿Qué le puedo poner Acá derechito? Yo hice Una banderita Le puedo poner Una banderita De Argentina Le puedo poner La pelota La pelota Que hice acá Le puedo poner Le puedo poner Hice uno De Messi Le puedo poner A Messi Acá ¿Sí? Ahora Yo hice estos Ustedes pueden hacer Cualquier otra cosa Por ejemplo Este Hacerse uno Del 2022 ¿Sí? Con Algún Algunas palabritas De buenos deseos De buenos deseos ¿Sí? Lo que ustedes quieran Yo acá Por ejemplo Hice este Del 2022 Tengo muchos hechos Pueden hacer El diseño Que ustedes quieran Puede ser Este Si quieren Regalar un mate Este O un conjunto Para mate Pueden hacer El mate La bombilla ¿No? Y poner Así Algo así Como Yo amo el mate ¿No? O Para fulanito O fulanita Que lo disfrutes Cosas así Y siempre hay Este Frases Que vamos a encontrar Muy bien Nos conviene hacer Frases cortas Porque si no Después las tenemos Que imprimir Esto es un tema Imprimir Frases largas Porque las tenemos Que recortar Y todo eso Más que nada Por eso Por eso Lo tenemos Que recortar Muy bien Miren lo que vamos a hacer Yo voy a agarrar Una de las dos telas O lo voy a imprimir En una de las dos telas Las planché Para que queden lisitas Y me quede bien La impresión Agarro una de las dos Voy a agarrar En este caso El molde Lo voy a poner abajo Yo en este caso Voy a utilizar Lo que se consigue En las librerías comunes ¿No? El acrílico Que compramos En cualquier librería ¿Si? Pueden utilizar Cualquier tinta Que tengan ¿Si? Yo en este caso Voy a utilizar esta El acrílico De la librería Y voy a utilizar Un pedacito De esponja De cocina Para esponjarlo Entonces miren Cómo vamos a hacer Vamos a colocar Un poquito De este acrílico En Un papelito Ahí tiré algo Espero que no haya muerto Nadie ¿Si? Entonces Lo coloco Ahí ¿Si? Voy a poner un poquito más Y voy haciendo El esponjado Me conviene Fijar Esto Que yo lo voy a hacer Con No sé qué Porque no tengo nada Acá Lo voy a hacer con Miren acá Esto es realmente fácil Miren Yo voy a sostener Mientras hago el esponjado Porque no quiero Que se me mueva ¿Si? Entonces miren Voy a esponjar Todo Siguiendo Siguiendo todo lo que Calé ¿Cierto? Y sosteniendo Mientras Esponjo Porque no quiero Que se me pase De la letra Ahí va Me hace falta Un poco más Si hace falta más Ahí va Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Bien Tenemos que tener cuidado De no tocar la tela Porque si no La vamos a manchar Y Lo que tiene el acrílico Que no sale De la tela Así que ojo Con manchar la tela Bueno Una vez Que ya lo tengo listo Levanto Esto Y me queda Transferido Mi diseño Yo ahora lo que voy a hacer Es ponerle A Messi Si me alcanza Si me alcanza Acá ¿Si? Y acá yo lo tengo Pero Pero lo tendría Que recortar un poco O esperar Que se me seque esto Y que queda lindo ¿Eh? Una vez que se seca Ustedes lo planchan No es necesario Que lo hagan Con Este Acrílico También lo pueden hacer Con Pomada Yo por ejemplo Acá tengo ¿Qué es lo que se cayó? ¿No? La pomada De los zapatos Esa que es Este En este Líquida Que tiene una esponjita También lo pueden hacer Con eso También queda muy bien Con eso Muy bien Y ahora Fíjense Yo tengo esto Hecho acá Si yo le pondría Esta banderita acá Quedaría lindo también ¿Se dan cuenta? Quedaría lindo también Si le pusiera La pelota También quedaría lindo ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Vamos con la pelota? Vamos con la pelota A ver Cómo queda con la pelota Primero voy a empezar Por adentro Ahí va Vamos con esto Obviamente Esto se seca Muy rápido O sea No es que Tienen que esperar Un día Para poder coserlo Esto seca Rapidísimo Esa es la ventaja Del acrílico Así que Cuando se opciona Pensar Ya está seco Muy bien Fíjense Ahí me quedó La pelota Miren que linda ¿Sí? Y son cosas Que podemos hacer Nosotros mismos En nuestras casas Y no ocupan Mucho tiempo Como vieron Ya está hecho Muy bien Lo dejamos secar Un par de minutos Y hacemos la bolsa ¿Les parece? Ok Bueno Les cuento Que esto ya está seco Como pueden ver Solo en un par de minutos Se seca Y Obviamente Yo le puse todo No es necesario Que le pongan Tantas cosas Ustedes le ponen Lo que ustedes quieren Su estampa Su logo Algo Personalizado Le pueden poner Le pueden poner Algo tipo De mundial Si llegan A Argentina Venden un montón De todos los tamaños Bueno Una vez hecho esto Que ya tienen Las tampas Tienen todo lo que quieren Colocan Una arriba de la otra Una capa Arriba de la otra Y lo primero Y lo primero que van a coser Va a ser Esto que está acá ¿Si? Esto que está acá A medio Esto que está acá A los costados A medio Menos el ángulo Cosen los lados Y abajo ¿Les parece? Lo pueden pinchar Con alfileres O Hilvanarlo Si no están Cancheras Yo lo voy a pinchar Con alfileres Acá No significa Que sea la más canchera De todas Simplemente es Para Para hacerlo Como más rápido ¿Si? Ahí va Lo voy a pinchar ahí En el medio Y una arriba Y después Lo voy a sujetar De abajo también Lo voy a coser Y les voy a mostrar Como queda ¿Si? Yo le voy a pasar No solo La recta Sino la obra ¿Si? Acá Costado Costado Y abajo Nada más ¿Les parece? Vamos Yo ya lo cosí Por los costados Abajo Y el otro costado Lo que vamos a hacer Ahora es Abrirlo así Ven que acá Le queda un agujero Y abrir el agujerito Este Y apoyar Las costuras Así Apoyamos ambas costuras Hilvanamos O pinchamos Con alfileres ¿Si? Yo voy a Pinchar con alfileres Voy a poner Tres Una En cada una De las puntas Y una en el medio Donde está la costura Y lo mismo Vamos a hacer Del otro lado ¿Si? O sea Este otro lado Vamos a abrir Vamos a hacer Coincidir Las costuras Del centro Un alfiler La ponemos Ahí O Hilvanamos En su defecto ¿Qué vamos a hacer ahora? Coser Como cosimos Lo otro Y después De hacer esto ¿Si? Lo que voy a hacer Es Una vez que cosí Esto Con over Y con recta Yo en realidad Le estoy pasando La recta Porque estoy cosiendo Con over De tres hilos Si bien Tiene cuatro hilos Yo tengo tres hilos Puestos Así que le estoy pasando Una recta Más ¿Si? No es necesario Porque va a ser Una bolsa De regalo No es necesario Que tenga Tanta Tanta vuelta Pero si lo quieren hacer Mejor Y también lo que le voy a hacer Es una Una over Un zig zag Todo alrededor Para que no se me deshilache Recuerden que esto es bien Y se deshilache Con facilidad Hago esto Lo damos vuelta Y para terminar Presten atención acá Acá ya lo tengo cosida Estas puntas Lo voy a dar vuelta Para que vean Como queda Ahí está Eso queda así Se dan cuenta Que abajo Le queda Un fuellecito De diez centímetros Ahí De ambos lados ¿Ven? Arriba ya Le pasa la over Esto se puede planchar Así Miren Se lleva hasta el final Y hace como Un angulito Ahí ¿Sí? De ambos lados ¿Sí? Y recuerdan Las tiritas Yo las doblé Y las pescunteé Como para ponérselas Una de cada lado Y ahí me quedó La bolsita ¿Sí? Ahora yo lo voy a colocar Las tiritas ¿Sí? Con la recta Y van a ver Que queda Muy linda la bolsita Es fácil de hacer Con el estampado Que ustedes quieren Y tiene buena capacidad ¿Sí? Bueno Va a depender La capacidad también Va a depender Del tamaño Que ustedes hagan Y qué es lo que Quieren guardar En ella Espero que La puedan Hacer Ahora Les muestro Para terminar Cómo quedó Y bueno Si les gustó Me dan like Me siguen Si quieren Que les enseñe algo más Recuerden Que se tiene que venir Para los que les hice El video De aumento Del talle Del pantalón Tengo que hacer El descuento A medida De talle De pantalón Y bueno Y nos vemos En el próximo video No olviden Suscribirse ¿Sí? Así les toca En la campanita Así les llega El mensaje Cada vez Que suban Un video Nos vemos En el próximo Bueno Miren acá Este es el resultado Final Así quedó Quedó como una bolsita Para llevar los botines Parece ¿No? O para llevar No sé El mate O el termo ¿No? Pero miren Que linda Que queda Que presentable ¿No? Para hacer un regalo Y no Es difícil Y le pueden hacer La impresión Ustedes mismos Si planchan La impresión Después de terminar De hacer la bolsa Se fija mucho más La pintura Si bien la pintura Acrílica Se fija muchísimo La tela Por decirlo así Es prácticamente Imposible sacarlo De la tela Van a tener que hacer Un agujero Para sacarle De la pintura De la tela Pero bueno Si lo planchan Se fija aún más Este es el resultado Espero que hagan Las suyas Que le queden lindas Y que después Me cuenten ¿Sí? Nos vemos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!